Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librado Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, Soberano Señor Sagramentado, hace pocos días, el domingo pasado, el 2 de octubre, aceleramos ese aniversario de, cuando Dios quiso, revelarle a un joven sacerdote, aquí en Madrid, su querer, el Opus Dei. A mí me recuerda este pasaje del Evangelio que nos expone San Mateo. El Reino de los Cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró. Y ese grano de mostaza, cuando lo siembra la tierra, es pequeño. El alma es pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes, de manera que los pájaros del cielo puedan anidar bajo su sombra. Un grano pequeño, que se entierra, que desaparece a los ojos de los hombres y cae en el olvido, pero que no para de crecer. Mientras la historia sigue su curso, aparentemente ajena a él, crece, incluso de noche, cuando nadie lo cuida, cuando nadie le presta atención. Aquel 2 de octubre de 1928, Dios quiso que San José María descubriera en su alma una semilla que sólo él podía haber puesto. Un pequeño grano de mostaza que estaba llamado a crecer en el gran campo de la Iglesia. Se conserva una nota escrita al cabo de unos meses, en las que él recoge en unos pocos rasgos el código genético de esta semilla. Dice así, son, ya digo, frases cortas, simples cristianos. Masa en fermento. Lo nuestro es lo ordinario, con naturalidad. Medio, el trabajo profesional. Todos santos. Entrega silenciosa. Estas palabras, que ya te digo que están escritas poco tiempo después, del 2 de octubre de 1928, San José María ya tiene los rasgos esenciales, el código genético de esa semilla que va a ir creciendo. Y desde que Dios le dio la misión de cuidar de esa semilla, San José María ya no vivió para otra cosa. Y lo que entonces era todo promesa, todo esperanza, hoy es un árbol frondoso que acoge a muchas almas y da sabor a muchas vidas. Esta anécdota la recoge este sacerdote de Coruña, que ya ha fallecido, fallecido el año pasado, si no recuerdo mal, pero que fue recogiendo todas esas anécdotas que durante años había estado predicando en el colegio de las niñas. Dice así, un muchacho majo, abierto, salado y dichabachero, hablando en una ocasión con el sacerdote del colegio, le decía muy serio, mire, lo de ser santo cada día es muy difícil, yo lo tengo muy claro, lo mío es el martirio. Realmente estas son las frases que puede decir un muchacho sin pensar mucho y además con poco sentidiña, vamos a decirlo así en plan gallego. Pero bueno, la verdad es que ayer leía unas palabras que me recordaban exactamente esto. Pues esas familias, esos padres de familia que son mártires, son unas palabras que después escriben la segunda meditación del Cardenal Saras. El Señor te pide que en el día a día vayas encontrando ese camino de santidad, ese camino que es no un camino llano, es un camino que tiene subidas y bajadas, no es el camino del martirio, que se acaba enseguida, sino que es un ir avanzando. Ir avanzando con sus más y sus menos, con sus dificultades, con sus alegrías, con la vez y con las penas y otras veces pues con los gozos. pero siempre mirando al Señor. Decía San José María yo no me atrevo a decir qué es más agradable a Dios, si el trabajo de un catedrático de la Sorbona o el de un peluquero de pueblo. No sé qué es más grato al Señor. Dependerá de la actitud e intención de la entrega, que es decir a Dios que sí con libertad, del espíritu de sacrificio con que se lleva a cabo, espíritu de sacrificio que impulsa a poner la última piedra en la tarea, a terminar hasta el último detalle por amor. Ahí está la clave. No a poner el último detalle como si estuviéramos en un circo, cada vez haciendo las cosas más difíciles. No, no, no. Sin hacerlas por amor. Por eso cuando el Señor quiso inspirar el Lopus Dei a ese joven sacerdote aquel 2 de octubre de 1928, el Señor quiso regalar a su iglesia un camino, una espiritualidad diseñada para encarnarse en todo tipo de paisajes cotidianos, ya sea en el campo o en la ciudad, ya sea en la fábrica, en el taller, en la universidad, en la escuela, en la oficina, para fusionarse con ese trabajo y esa vida normal y corriente de personas muy distintas. Y este mensaje está expuesto y glosado por San José María en numerosos escritos, homilías, encuentros de familias, catequesis, y en todos los cuales resuena la afirmación contenida en uno de los puntos de ese libro suyo, Surco. Dice así, es el punto 309, de lejos, allá en el horizonte, parece que el cielo se junta con la tierra. No olvides que donde de veras la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. Pues sí, eso es lo que, donde se junta el horizonte, el horizonte del humano y lo divino, el horizonte de la lucha de cada día. Santos, no sólo de nombre, sino de verdad. Antes, esta tarde, hablaba con una mamá que quiere bautizar a su hijo y me acordaba de una anécdota, esta sí que yo creo que es de México. Una familia que va a celebrar el bautismo de un nuevo vástago. Los papás sostienen encantados al pequeño. El sacerdote, como siempre hacen los bautizos, como bien sabéis, le pregunta a los papás qué nombre habéis elegido para el niño. Y el padre, muy orgulloso, responde Francisco de Borja, José María, Carlos, Alfonso de todos los santos. El cura en ese momento se vuelve hacia el monaguillo y le dice muchacho, tráete más agua que con la que tenemos no basta. no falta, no falta, no hace falta ser santo de nombre, de reunir ahí doscientos nombres. La santidad no es de nombre, es de vida. Por eso, aunque la vocación de Lopus Dei llena a las personas de iniciativa, de ganas de mejorar su entorno, no las lleva a hacer cosas o a hacer más cosas de las que ya tienen entre manos. Las lleva, sobre todo, a hacerlas de otro modo, estando con Dios en todo lo que hace, procurando compartir todo con Él. Hijos míos, decía San José María, seguir a Cristo es nuestra vocación y seguirle tan de cerca que vivamos con Él como los primeros doce, tan de cerca que nos identifiquemos con Él, que vivamos su vida hasta que llegue el momento cuando no hemos puesto obstáculos en el que podamos decir con San Pablo no vivo yo sino que Cristo vive en mí. yo cada vez que leo estas palabras de San Pablo que es de una carta de San Pablo que me gusta mucho que es la carta a los Gálatas además del capítulo 2 pero cuando la leo citada por San José María pienso cuánto me queda a mí todavía para poder decir estas palabras de San Pablo cuánto me queda a mí te lo digo aquí en la presencia de Dios es decir no vivo yo sino que Cristo vive en mí y no te lo digo para ponerme yo aquí del último humilde no, no es la realidad no que pienso y también para animarte a ti si tú también piensas lo mismo que no te desanimes que sigas buscando santificar el trabajo el trabajo de cada día que es donde Dios nos llama dice San Juan lo leemos en el Evangelio tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna Dios ama apasionadamente el mundo que lo ha creado que no lo ha hecho el hombre aunque el hombre hoy día con tantos avances técnicos es una de las cosas que en la biografía que estoy acabando de leer es muy larga por eso uno me ha oído contar de que llevo tiempo leyéndola pero es que es muy larga la biografía del Papa en mérito Benedicto XVI cuando ya el Papa está a punto de renunciar el Papa que está con el peso de la Iglesia con la edad con sus achaques con sus dificultades que además está siendo traicionado por algunos que son muy cercanos a él y le están traicionando al Papa recordáis el Papa Benedicto XVI el Papa quiere se siente lo dice la biografía dice que al ver como el hombre con la técnica con el progreso piensa que puede controlar el mundo llegar a los extremos insospechados del mundo cosa que no es verdad porque seguimos toda vez pegando en los batacazos pues el Papa dice por lo menos voy a dejarle el legado del libro que escribió en tres tomos acordáis Jesús de Nazaret para que tengan esa figura clara Cristo y Hijo de Dios hecho hombre Jesús de Nazaret por eso aunque nosotros pensemos que el mundo está siendo manejado por los hombres y va al margen de Dios que este mundo lo ha creado el propio hombre cosa que no es verdad nosotros con la mirada puesta en el Señor seguimos adelante y podemos ser santos no a pesar de vivir en el mundo sino precisamente con ocasión de Él profundamente metidos en Él porque el mundo esa misteriosa amalgama de grandezas y de miserias de amor y de odio de rencor y de perdón de guerras y de paz como decía San Pablo en la Carta a los Romanos está esperando la manifestación de los hijos de Dios por eso mirando con esa confianza en el Señor a Rosa María le gustaba citar unas palabras de Antonio Machado como decía él del poeta de Castilla despacito y buena letra el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas a Dios no se le debe ofrecer un trabajo defectuoso chapucero en la medida de las posibilidades de cada uno ha de estar bien hecho acabado con perfección para dar fruto decía San José María y empezamos así con una semilla para dar fruto el grano necesita esconderse desaparecer así veía su vida San José María ocultarme y desaparecer es lo mío que sólo Jesús se luzca como el árbol que crece desde la pequeña semilla así también quiere Dios que vean su vida todos los hombres y las mujeres que él llama a ser santos en su trabajo en su familia sin buscar nada extraordinario en sus vidas sin llamar la atención sin querer ser unos como eso privilegiados o que todo el mundo le aplauda no como los primeros cristianos personas normales y corrientes que se armaron ruido no lo hicieron para concesar aplausos sino para que Dios pudiera lucirse el otro día me contaban que habían estado los del Club Amura en una capea a lo mejor alguno de vosotros estuvo en una capea entonces dije bueno yo he estado en alguna capea y las vaquillas aunque sean muy pequeñitas pero bueno tienen fuerza pues sí bueno y uno me contaba como había saltado por encima la vaca pero aquí ya pero recordaba Antonio Bienvenida que Antonio Bienvenida el gran torero su primerario de los Budes pues este hombre murió por una vaquilla que le cogió despistado y no se desbucó cuando él salía por la puerta grande de aquí de la plaza de toros de Madrid a hombros iba repitiendo en su interior para Dios toda la gloria para Dios toda la gloria no hemos de buscar el aplauso de los demás no hemos de buscar que los demás nos consideren nos reconozcan nuestros méritos piensen que somos personas que somos muy sacrificados que somos generosos que somos heroicos no nosotros trabajados pasando ocultos uno más que sólo Jesús se luzca porque Jesús se luce en la ahora está en los medios de comunicación en las bueno en la televisión o en el streaming está una serie en base a esa serie a ese libro a esos libros que escribió aquel autor inglés de origen irlandés pero bueno inglés Tolkien ¿no? del hobby del señor de los anillos ahora están los anillos del poder y tal la serie pues Tolkien en el propio Wikipedia no hace falta que me vaya yo muy lejos dice en 1900 Mabel su madre que se llama Mabel se convirtió junto con sus dos hijos al catolicismo a pesar de la fuerte oposición de su familia de confesión batista que como consecuencia retiró toda la ayuda económica que le había estado prestando desde que se quedó viuda ¿aquella mujer no le importó? en 1904 cuando Ronald tenía 12 años Mabel falleció debido a complicaciones de diabetes una enfermedad muy peligrosa entonces porque había aparecido todavía la insulina por mantenerse en el catolicismo frente a la retirada de la ayuda económica familiar durante toda su vida Tolkien vivió convencido de que su madre había sido una verdadera mártir de su fe lo que le produjo una profunda impresión en sus propias creencias católicas durante su orfandad fueron educados los dos hijos de la mujer que haya fallecido por el padre Francis Javier Morgan un sacerdote católico del oratorio de Birmingham situado en la zona donde vivía él Morgan fijaos bien en el apellido y lo que voy a decir ahora y lo dice en Wikipedia no estoy sacando Morgan andaluz aunque de padre galés había apoyado moral y económicamente a Mabel Tolkien tras su conversión y había enseñado al joven Ronald las bases del idioma español que más tarde emplearía en la creación de su lenguaje del señor de los anillos y que también el andaluz está presente bueno el andaluz el español vamos a ser sinceros en el señor de los anillos y este hombre que está influenciado por su fe cristiana y por eso se nota en su obra del señor de los anillos y el hobby etcétera etcétera este hombre después con el tiempo tuvo un hijo sacerdote todo por la heroicidad de una madre que si no hubiera sido por las obras de este hombre no habríamos oído hablar de ella nunca ni tampoco del cura andaluz galés bueno vamos a terminar la meditación acudiendo como siempre a la Virgen Santísima le pedimos a la Virgen que nos acompañe en ese caminar día a día hemos empezado diciendo que la fiesta el 2 de octubre la fiesta de los ángeles de la guarda cuando San José María recibía en su alma el espíritu del Opus Dei oía tocar las campanas de la señora de los ángeles de la parroquia de la señora de los ángeles de aquí de Madrid por eso le pedimos a la Virgen María madre mía reino de los ángeles ruega por nosotros tú y gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí